Vamos, 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 rojo, 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 rojo Ya, ahora si ¿Cómo está mi gente de YouTube? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Bueno, yo les prometí algo Les prometí un nuevo segmento en el canal Y lo que güey le promete, güey, lo cumple Así que sin más, los dejo con Ribao Y su posible once ideal para el partido de mañana Así que sin más, Ribao, vamos contigo Hola rojos del canal Wildeves Aquí les habla su amigo, su hermano Ribao Y este segmento es para hablar La posible alineación de lo que va a ser El partido de mañana contra Sport Boys Entonces empecemos ya En el pórtico, Arnaldo Jiménez Está haciendo unos partidos últimamente Que es un afianciamiento segurísimo en el pórtico En la defensa, Aponte, Ronnie Montero, Da Silva Y también Laredo que está haciendo un trabajo formidable En el medio campo, infaltable Pochi Chávez Pochi Chávez Pochi Chávez que aún puede alzar más su nivel Lo ha demostrado Y especialmente en el último partido No ha estado brillando Pero siempre hay que esperar lo mejor de Pochi Chávez Porque realmente no sabes qué es lo que va a ser al siguiente segundo Acompañado también de Jorge Ortiz De Saucedo Y especialmente yo le pondría ojo, ojito A lo que es Ezequiel Padilla Ezequiel Padilla está a un nivelazo Que va creciendo poco a poco Y aporta, aporta muchísimo Especialmente en los últimos partidos Los toques y su gol Sobre todo que metió En la pasada fecha Bueno, hace dos fechas Importante, importante Y en el ataque Lucas Gaucho Que viene de un hat-trick Está con la moral en alto Y Gabriel Ríos Hay una posible variación Que puede ser el segundo tiempo con Serginho O si inicia Serginho Entonces en el pórtico Estaría Alex Arancibia De todas formas ¿A quién no le gustaría ver Serginho otra vez en el campo? A mí sí Deja tu like Y comenta ¿Qué opinas sobre el regreso de Serginho? La verdad es que Yo no veo la hora para volver a verlo jugar Sé que con él Nos va a ir muchísimo mejor De hecho el equipo completo está en alza Un saludo Aquí se es Pierre Ribao Y nos vemos luego Para los amigos Los rojos del canal Will The Best Bueno, después de ese posible Dulce Y antemano Gracias Ribao Les quiero decir Es por vos Como Como lo veo ese partido Lo veo como un partido Bastante Fregatiño Ponganlo así Bastante Complicado Un rival que No 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 deja espacios Tan fácilmente Hay que saber Aprovechar los espacios Que tengamos Las oportunidades Que ocasionemos Hay que saber Concretar Si Lucas Gaucho Está Está como en el antiguo partido En el clásico Pues Esperemos Y Dios quiera Que Lugremos otro Hat-trick De Lucas Y otra goleada Y para seguir escalando ¿No? Los resultados del día de hoy Fueron que el Tigre Ganó De suerte De suerte Pero esos tipos No se bañen Son unos Puercos De porquería Y le ganaron 2 a 0 A Nacional Por Dulce Pero en un partido Que les juro por Dios Que yo vi El final del partido Estaba 0 a 0 Y yo decía Por favor Madre mía Este equipo No pone huevos Este equipo Es más amargo Que Boca y River Al mismo tiempo Son puros amargos O sea Pones a Boca Y a River Y a Bolívar Y al Tigre Y putas Como que No sabes Quién es Quién es más peor O los gauchos Que son amargos O los paseños Que son aún más amargos O sea Estoy en una incógnita No sé Quién es el equipo Más amargo Ayúdenme ustedes En los comentarios Quién es el equipo Más amargo Para ustedes En fin Habiendo dicho esto Sigamos con los probos A ver Este partido Yo lo veo Como un 2 a 0 2 a 0 Victoria veedora Goles de Lucas Y de Pochi Vamos a decir Vamos a ver Si Pochi Puede Puede meter Una de sus combas Y clavarla al ángulo Y vamos a ver Si Lucas Sigue con su racha Golesadora Y es nuestro posible Golesador Como dije en el anterior video Puede ser que sea El momento de Lucas De brillar Así que si te gustó Este video Déjame tu buen like Suscríbete para más Aquí por aquí Abajito Te dejo mis redes sociales Para que me vayas Y me sigas Por aquí Por aquí O por aquí Te vas a regresar Un video muy chido Para que lo vayas a ver Le das tu buen like Le das tu buena comentada Y si ya lo viste Vuelvalo a ver Vuelvalo a ver Muy recomendado Muy recomendado Y sin más Bye 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 bye